¡Venga, va! ¡Venga, empezamos por arriba! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla aquí tres armas aquí! ¡Equipo! ¡Hay otro en el techo! ¡Me he equivocado! ¡Se ha tirado! ¡Qué buena, genio! ¡Equipo! ¡Muertos, muertos, muertos! Ya, pero bro, tenía que tirarlo porque se había apuntado a la mano Gente a 25 metros abajo, mira gente por abajo, no tengo placas, ¿eh? Subo placas ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Puerta principal El equipo está activa colocada ¡Eh! Aguanta, aguanta ¡Valta el otro! ¡Uff! ¡Casi está! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, de él! ¡Entra, entra, entra! ¡Muera! 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 El otro está en el fondo, ¿eh? No sé si entrará por el... Vale Ponte placa, ponte placa No tengo, bro No, no tengo más No, no tengo más Por abajo había gente, bro ¡Muera! ¡Muera! ¡Me he equivocado! ¡Muera! ¡Me he equivocado! ¡Venga ya, tío! ¡Se le he dado yo! ¡Joder! Falso, tío ¿Dónde está? ¿Gafó el todo? Sí Una Rose Aguanta, tres, tres, tres Vamos a devolverte a la línea del frente ¡A por ellos! No se ha cargado, bro El gas está en camino Marcando nueva zona segura Si puedo te tiro un arma, Ben Tengo un Franco, ¿eh? Ah, estoy bien Mira Nada para nada, ¿no? Placas, placas Intentamos llegar aquí Con el globo Mira, bro, te dejo el Franco aquí Mira, aquí hay buenas armas, ¿eh? No, no voy a llevar el Franco, tío Vente, 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 vente Aquí quedan cajas, ¿eh? Hostia, reparar 500 ¿Qué quieres, globo? Sí, dale, dale aquí Pone reparar 500 ¿Cómo? Vale Te sigo, ¿eh? ¿Dónde llega esto, tío? Lleva aquí Objetivo de recompensa activo Acaba con él No, 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 no Está preparado hay aquí 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 azul tiene gente creo bro si se ha comido mina escalera tenemos que ir a la casa grande se cubre mejor muerto el otro está aquí un equipo enemigo intenta cazarte no te dejes capturar no puedo saltar ahí gente aquí gente aquí azul por abajo el gas se está acercando trasladando que empanada que empanada los precios en las estaciones de suministros están ajustados mira que cambié de casa vale 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 por ahí por alrededor de esta me han mandado de no sé dónde de la torre si puta rata en la torre arriba hay camperitos he encontrado un contrato de recompensa bro si vienes a mi casa te puedo dar cosas ya puedes respirar ya puedes respirar has necesitado los rastreadores básicamente necesito de todo no tengo munición vale vale de lujo el objetivo de la recompensa ha caído perfecto hay que cruzar la casa de imbécil este si está en la torre está aquí vale ha abatido vale gente dentro equipo 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 me ha dado el ataque me ha dado el ataque revive revive tengo bumbo que está ahí corriendo vale vale tranquilo tranquilo no dan placas ahora que las mochilas no bro estrategia rodeamos por cárcel o un cargador un cargador de M a ver mira por el hueco podemos salir yo creo y vamos rápido va 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 vente 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 aquí 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 enfrente el otro el otro buena buena revive revive me tiro 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 ahí me tiro ahí me tiro ahí me tiro ahí he puesto atrás que dentro toma placa tengo 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 toma tengo munición para vosotros tendrás avanzada nueva zona segunda resaltada no ¿qué hacemos? esperamos ¿no? si ¡Vamos! 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 Está arriba en el techo Va, se tiene que tirar, imbécil, ¿eh? Se tiene que tirar Yo tengo máscara, ¿eh? ¿Dónde está, tío? ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué final de partida, chaval! ¡Buah! Nada, bueno, gente que tiene partida para el canal, ¿eh? ¡Uff! Vaya partidote, chaval Bueno, señor Voy a pirar Ahora dejo que saques la foto Guardamos partida y de todo, ¿eh? Espero ver esta partida por el canal de YouTube de alguien, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!